Peñita, ¿cómo estamos? Seguimos, cuatro más Lo pedís Lo tenemos Cuarto vídeo también Cuarto vídeo, la cosa va de cuarto Fijo que repito, cuarto Hoy tenemos Luisavia Roma con la Blackie Retro 11 Corintios 13-12 con West Saigon Y Moves en silencio Tenemos cuatro temitas Distintos Pero yo creo que la gente La de Luisavia Roma, la de la Blackie Le ha gustado a mucha gente Es que la cosa es que a mucha gente le ha gustado mucho Entonces es como que cada una Bueno, la de West Saigon pues tiene su miga también Ahora explicaremos un poco Pero si, mucha más dilación, ¿no? No, yo creo que no, gordo La introducción está hecha Cuatro bidietes, darle like, suscribiros Para que nos movamos con Dios Y quedan estas cuatro y cuatro más Sí, estamos ya llegando a la recta final Darnos el último empujón Y nada, vamos para allí Luisavia Roma es una tienda de alta gama Yo creo que está en Barcelona No la hemos visitado de momento Pero yo creo que se dará Y la Blackie, yo sé de ella de hace pocos meses Y le gusta mucho el Dano Nos dijo que le molaba el flipas Que no sé si le han fichado un mecén y tal Porque Vial Crucí en su concierto El Dano la apoya mucho No sé si le han fichado un mecén O si no, desde mecén la... O mecén le tiene el ojo puesto Pero bueno, vamos para allí Igual no es una tienda, ¿eh? Es una tienda 100% ¿Y por qué dice me pelo mientras veo? En el móvil igual Yo tampoco sé cuánto es una onza, bro Es que la onza, ¿cuántos miligramos son? Es que no sé Las medidas que lo de yardas, tal, cual Siempre... No, no, me tiene loco, pues también O lo fácil que es metros, kilos y tal, ¿eh? Ya, pero para ellos... Pero para ellos no Para ellos al revés El plug es Giri, bro Lleva 10 años aquí Ya no sabe hablar Y se la vela Gareth Bale Y va a totote Es que va a totot Gareth, ¿eh? Sí, sí Vale, dice Para mis culonas Skims Que yo creo que es la marca de leggings y tal Como de las Kardashians Y a lo yo A que también son así de leggings potentes ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama el Pau ese TikTok? No sé, pero hace mucha gracia como dice Tottenham ¿Te acuerdas Brayna? Claro, habla así como de súper inglés El charnum El charnum No va, wow, le partieron en el Cora Está en sus lateras Es muy peligroso Su armario el más duro Y le presta cosas Solo bebé en botella gaseosa Como modelos, 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 modelos Modelos con TSA Tengo se llena ese quad Hecho de menos su risa Y sus ojitos viro pa atrás Con Lex en Rolex con el Durax sin ataque Me hacen daño las Amiri Son Juanetes Son Juanetes de 1500 Son los que te llamo Sivis Tu piba te llamo Sivis Hago mis bailitos por radio de Ruyi La de los Juanetes es muy buena La de los Juanetes pero es como que te llamo Sivis, bro ¿Y cómo lo dice? ¿Y cómo lo dice? ¿Y cómo lo dice? ¡Oh, tu piba te llamo Sivis, bro! En plan El médico dice Son Juanetes de 1500 pa'o, bro Pero es que se la vi allí, tío Allí me... Para lucir hay que sufrir ¿Cuál me había molado a mí también? A ver Increíble Increíble El entierro la sardina Soy un buen niño con parpanas ruina Se preguntan quién lo está moviendo Como jugando a Ouija Piba china con la... Piba china con la salsa Piba china con la salsa Lo coge la visada Y tira esas búfalos ¡Túrísimo! Sopa tornillos Yo soy especial Ellos especialitos Me dan la espalda Como flexiando el vilón El turto vendido Y esto ni ha salido ¡Qué duro, hermano! Me dan la espalda Como flexiando el vilón En plan La uve esa Sí Yo creo que se entienden bastante, ¿no? Sí, se entienden Hay que explicar mucho Me encanta el flow, hermano Me encanta el flow Ya, entiendo Es bastante tu rollo Sabe Y tira esas búfalos Tás más dura Que una sopa tornillos Yo soy especial Ellos especialitos Me dan la espalda Como flexiando el vilón El turto vendido Y esto ni ha salido Brackets La chupa conmigo En el estudio apestando a saque Canto cifras como niño Lasalle El disco del año Me tienes que amar Bof Estas carnes picadas Son que está para mí Ahora estoy en dos lados Como fentanil Ahora miran para arriba They look up to me Dura Cabeza como Kennedy Yo y mi cabeza somos feloní Ahora quieren que cante Yo estoy cero free Como presidente Los dejo morir Oh my god Fua El flow No sé si es un pollo a la glock Todo un palmao Todo un palmao No sé si es un pollo a la glock No sé si es un pollo a la glock Yo no cambio de moda Siempre estoy en toque No vengas a hacer las paces Ese negro se ríe en tu faja Soy rapera, mamá no son fases Esa es la bata Soy leyenda, mamá no son fases Yo, 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 yo Qué guapo Soy rapera, mamá no son fases Esa me gusta Esa la vía de... No es un hobby No, no, y... En plan, la chiquilla cara la ha dado por la música No, no No es eso Soy leyenda, no son frases Esa es la vía de... Esa es la vía de... ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Muyísimo esto! ¡Increíble! ¡Qué guapo hermano! Como el flow como acompañaban con la base, ¿sabes? Hasta el chop ese lo acompañaban a la base. ¿Qué te ha parecido? Me gusta bastante, ¿eh? Está guapo. No está en mi movida. O sea, se reconoce que está guapo y que está... Ahí esta, por ejemplo, me gusta bastante, ¿eh? Es que a mí se me hacen, no sé, un poco monótonos, ¿sabes? Pero bueno, dime... El caucho de la Blackie está guapo, ¿eh? Y el caucho del Cruci también, o sea, es que el tema está guapo. Cuidado, bro. Yo... ¿Tú qué? ¿No tienes? Di tú y yo Madato, a ver. Yo noche y medio, ¿eh? Bien, me parece bien. ¿Sí? A ver, pensaba que iba a ser un poco menos, ¿eh? No, o sea, pese a que no sea lo que más me guste, reconozco que está guapo y entiendo que a mucha gente le puede molar, ¿sabes? Está mola, tío. Seguimos con Retro Onces. Vamos para allí. A Jordan, ¿no? Supongo, aunque 11S es confuso, ¿no? Cuidado que cambia... cambia un poco como de... De spot. Sí. Vende mis Retro Onces, quema, tu a mi ropa, tu a mi closet, echa, disolvente por mi coche, rayalo y escríbeme malo. Te sabe. Te sabe. Te sabe. Típica mierda de telenovela. Mierda por la que en Twitter te cansé. Sé que no se tan pasa por la cabeza, pero tienes el pase para hacerla. Bien. Sí, sí. Sí, mía. Típica mierda de telenovela. Un poco de tóxica. Típica mierda de telenovela. Típica mierda de telenovela. lo hace bro que es como un tema un tema o sea una situación concreta rollo voy a hacer un tema en el que voy a enumerar cosas que puedes hacer si yo te fallo mola mucho y ya sabir no a vivir para y lo hago lo que a quemar la ayuda los rollos una vez y te dije que no te lo voy a contar repetir y tú sigues jodiendo así que Esa la vi allí también, IG. Esto no lo habías visto, eh. ¿No lo habías visto? Esto no lo vi yo. ¿Cómo sabes que se llama Karim? ¿No? ¿Cómo sabes dónde juega en cuatro domingos, bro? Muy bien, muy bien, muy bien. Y la de... La de... Y de aquí no, que me conocen los de... Pero igual a partir de ahí, me escuchan, como de me escuchan de la música y me escuchan de aquí no se escuchan. Durísimo. Y el verdad, verdad, verdad. Eso está guapo, eh. Guau. Los futbolistas están muy graciosos. Y sabes que la peña que ocurre aquí me escucha a verdad. Sabes que la gente que compra aquí me escucha a verdad. Sabes que se te oye desde la puerta. Verdad, 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 verdad. ¿Cómo sabes el nombre del nueve de ese equipo? ¿Cómo sabes dónde juega en cuatro domingos? Chao. Qué dura, hermano. Buen tema. Mola eso. El pase pasarlo. Qué guapo eso. Guau. Me mola que flipas como... A BINDER. A BINDER. Me mola. A PING. A YOLAN, eh. Dice YOLAN, sí. Bastante bien hecho, eh. Todo en 3D este. No, 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 no. Demón, demón. Nunca nos falló puesto en mi tumba. Existe la lealtad y existe el reto. Qué guapo por Arcángel. Arcángel, ¿no? Pero usted y yo nos dimos una palabra que hasta la muerte. Buen tema, eh. No me han esperado la de Papi Arca, eh. BINDER. Este tema me suena hitón, bro. Aquí al final hay un par de cosas que no entendió, pero bueno, lo escucharemos. Y dice, nunca nos falló puesto en mi tumba. Está guapa. Hostia. Está guapa, eh. Este tema también me ha gustado bastante, eh. Está bien, eh. Tiene la nota, boludo, por ahí. Yo la tengo. Yo también. Una, dos, tres, ocho, setenta y cinco. Nueve, nueve, bro. ¿Tú crees? Sí, hermano, está muy bien, bro. Hazme caso. Es que claro, yo las barras estas, las más guapas ya las he escuchado allí. Entonces eso me ha bajado un poco. Nada, yo la del futbolista no la sabía, bro. Claro, me ha bajado el souffle. Te ha bajado el souffle que flipa, bro. A mí me ha molado mucho. Voy muy alberfabrea. ¿Nueve? Sí, nueve, nueve. Lo pongo, va. Bien, bien, bien. Seguimos para bingo. Vale, viene Corintios 13-12 con Westside Gun. Corintios 13-12 es como algo de la Biblia o algo así, ¿no? Sí, pero 13-12 igual tira un poco... 13-12 es lo de los pobres y tal, pero Corintios es un eso de la Biblia. Con Westside Gun. Vale, abrimos un paréntesis, si me dejas pa... Sí, te dejo, bro, claro que te dejo. Te imaginas que no. Primero de todo, por si alguien no lo conoce, Westside Gun, rapero, tiene un colectivo que se llama Griselda, súper influyentes, súper respetados. Eso para nada. Por ejemplo, yo Tola Peña, el Ergo Pro... Sí, aquí en España lo de... Pup, 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 trrr... Esos adlips lo inventaron, no sé si él o su combo en general. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay gente que conoce a Westside Gun, le suena su nombre y no se sabe su discografía. Yo, por ejemplo, mi caso. Mi caso, yo sé quién es, pero no te sé decir cinco temas de él. Lo he escuchado y rapea que flipas. Sí, así como en agudo y tal, pero... Tiene una voz como... ¿Sabes? Hablan mucho de... Bueno, hablan mucho de coca. También se les reconoce como que son muy reales en ese aspecto. Y luego... Bueno, Didi. No, no, no. Pero es que, claro, había como la... Un poco los dos bandos, incluso gente que no sabe quién es. Luego gente flipando. Luego gente quejándose de que la gente flipe porque ellos consideran que son más raperos que ellos. Claro, gente que decía... Lo acabáis de conocer y... Claro, ese flow, ¿sabes? La movida que yo creo que si tú ves este tracklist y si sabes quién es Wessai Gun... Mínimamente. Mínimamente es la Colabo que más te da la atención. Y por eso a la gente y a nosotros nos llama la atención. Luego, se intuye y se sabe que la Colabo es pagada. Pero igualmente, o sea, tú no puedes ir a Wessai Gun pagarle lo que él haya pagado y te haces un tema con él. O sea, si yo voy a Wessai Gun y le digo te doy 30k, no me va a hacer caso. Claro. Eso es lo más probable. Y luego también que para mí es la clave de todo. Cuando tú una Colabo pagada la puedes hacer con muchos artistas. O sea, probablemente... La forma, ¿no? Sí, o sea, pero Cruzi ha elegido a Wessai Gun como una forma de buen gusto, de respeto, de sé quién rapea bien, sé quién maneja las movidas, ¿sabes? Y eso para mí es la clave porque a mí se me ocurría como una comparación que tú le puedes dar mil pavos a alguien para que se vaya a comprarse ropa, ¿vale? Y tú con esos mil pavos, bro... Pues igual te gastas. No, o alguien te vuelve con súper empiquetado y alguien te vuelve hecho una mierda, ¿sabes? Una reflexión ahí. Entonces yo creo que el Cruzi tendría músculo financiero para hacer una Colabo. Y ha elegido Wessai Gun. Correcto. Puede haber elegido Residente. Claro. Es la vuelta que yo quiero, ¿sabes? Que se entienda. Y luego eso, que sin conocer en profundidad la historia, hablé con el Sash en la presentación y me dijo... Porque me hizo un resumen rápido así también. Que eran tres, rollo, que son dos hermanos y un primo y tal. Y que antes de la música tenían cadenones así, de pasar kilos de coca y tal, que son el mundo rap. Pues da respeto. Que no eran raperos y luego tal, sino que... No, que son peñas serias. Vamos a darle. Están un hijo de Cruzi, bro. Ya está. Era simplemente eso. Muy bien explicado, padre. Es que hay que poner un poco los puntos sobre la silla, bro. Y tira mucho de beats drumless. Así como con... Sin baterías y con voces angelicales de fondo. Son muy típicos de ellos. Y ya está. Cruzi. La cabeza, bro, no te vas sola ya. Tenerife, búfalo, me sent. Chao. Hey, yo. Haciendo letras de salsero con pintas de quilero. Mi vida cabe en tres rimos, guas, dos la silla y un pastillero. La mía es el papeo mientras se fuma el culero. Podría tener diez doctorados por cómoda cerebro. Hey. Hey. En todas mis oraciones, brinque al rober y me fui a ver a Lacone. El hijoputa se piensa que están de wire. Poner rough riders pa empollarse a estructuras de peones. A la mañana, Harold, a la noche, baño. Mi love language son y los de baba de mi boca al papo. Fufu, el busi, busi, como con las manos. Dos mis macheteros rapeando sobre ritmos americanos. Me voy a pedirte parar. Un bacho de la muerte. Vale, bro, ha dicho. Esa es brutal. ¿Cuál? Esta. A la mañana, Harold, a la noche, baño. Mi love language son y los de baba de mi boca al papo. Esa es brutal. Esa expresión me gusta, ¿eh? Mi love language. Mi love language, sí. Luego tirada de poner rough riders pa estudiarse estructuras de peones. No sé. Estructuras de peones era como algo de ajedrez. No, esa no la he pillado, pero me gusta como... Como rapea, como está rapeado. Ya, pero a mí me da la vibra como de... Como serie de ajedrez o algo para aprender... Pero no lo sé, es que no lo sé. Para aprender ajedrez te pones una serie de ajedrez que seguramente no aprendes, no. Me da miedo que sea una cosa totalmente distinta y... Puede ser, puede ser. Pero hay varias referencias que aquí sí que yo no las pillo, la verdad. Pero ahora... Vamos, para el mejor... Sí, como con las manos de mis macheteros... Rapeando sobre ritmos amaicanos... Y el Bacho de la Muerte... Réntame un GLS y 600 solo para dar botes... El poder le pone la masturbo mientras come... Y esa mierda pitando no llevamos cinturones... Saca diez pares de un 43... Asando cabrito en el coreité... Me gusta un montón este tema, eh. O sea, tampoco tiene como las mayores así como barras y tal, pero como que están guapas. Sí. Sin ser brutales están guapas, ¿sabes? Y este tipo de bitch. Silencio en la Vito, bro. A ver, rollo el... Y los gorilas enfadados. Y los bitch así me encantan, bro. Este beat es histórico. O sea, luce muy bien. Si rapeas bien, luce muy bien. O sea, el West Gun va a romper la verdad. Y usar las pinzas de marisco. Se te enfría el plato por estar mirando al mío. Es el cumple de mi hermano, así que también el mío. Muy buena. No, 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 no. No, 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 no. Yo no estoy mirando... Yo no estoy intentando leer... No, yo tampoco. ¿Quieres o...? No, no, no. Más el flow. Sí, sí, sí. Pero el flow es... La voz que tiene, tío. Perdón, ahora sí he creído la otra rollo. Lo dejé roncando, en plan headshot, lo dejé roncando. Muy guapo. O sea, bombo a jazz, durísimo. Esta peña... Gaster. Esta peña Gaster, de verdad. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a casa A casa Que fuera en la ciudad La lealtad se compra y no hay amor Loco hablando más Soy muy paciente, consciente y siempre estoy Mola mucho Como el protagonismo que tiene la voz aquí, ¿sabes? Sí Como el beat, los justos, ¿sabes? Como todo que... Ambientándonos un poquito Ammósfera Cruz y canta bien, ¿eh? O sea, tiene buena voz No es coña En plan... Y alguna vez que he visto... No, no, no lo he expuesto No lo he pensado, iba a decir Eh... Alguna vez que he visto algún vídeo o algo Como cantando en el estudio y tal No sé dónde fue En Canarias cuando estuvimos con él, bro Canta bien, en plan, entona bien Vale, nota la anterior, yo lo tengo Yo también Una... Pero teniendo en cuenta la colaboración y todo, ¿eh? Sí, sí Una, dos y tres, nueve Vale, bueno, sí, nueve Y medio y todo, con la colaboración... Nueve y cinco Vale Vale Vale, nueve y medio, ya, vale, sí Me fue Que guapo eso Oh, qué guapo Ya sabes cómo me muevo, papá Le estreno al Molle Mantengo al 100 la vuelta Pendiente al siguiente Molle Si su cuero... Esto está muy guapo, bueno Esto está muy guapo Yo pensaba que era este tema Y como ha empezado así, digo Hostia, así me estoy rayando Pero me acordaba de él Molle, papá Esto está durísimo Guay, yo esto no lo sabía Esto yo estaba fumando también No te he visto, pero has visto que has hecho esto y tú Fua, he hecho... Guau, me ha flipado, eh, te lo juro Es muy movida al disco del Drake, así... House... Sí, me recuerda un poco a esa Flow, Chiringuito y Vicenco No, no me acuerdo ni el coño Pero una del Drake No sé, no me acuerdo Pero una del Drake Sí, pero el disco este de On the Line of the Mind, ¿no? Claro Es un poco esa movida House... Pero super chill Sí, Chiringuito, Música Ambiente Y Vicenco Guau, pero el... Cómo me muevo, papá Me gusta mucho, eh, como entro A ver, a ver Y el beat siendo de ese tipo También es especial, en verdad A casa Que fuera En la ciudad La lealtad Se compra y no hay amor Loco, hablan de más Soy muy paciente Consciente Y siempre estoy En silencio En silencio Muy guapo Ya sabes cómo me muevo, papá Le freno al molia Está muy bien hecho, tío Mantengo al cien la vuelta Está, papá Papá Durísimo ¡Qué guapo está el beat! ¡Bua, este qué teo! Que aunque no cae Magic Cruzi Hombre, en verdad La vuelta Es moverse en silencio Brega en silencio Y que se haga de todo Esa la vuelta Dicreto No culpa A tu llave Que fuera En la ciudad La lealtad Se compra y no hay amor Súper sutil, bro El beat, hermano todavía me gustaría más de cacho con las percusiones pero está guapo pero mola que luego supongo que volver a entrar con él sabes cómo me muevo papá puede ser pero es que me gusta porque el cruz y yo creo que llegaría al estudio diciendo vale quiero hacer un tema de este paro es que están he hecho lo mejor lo mejor posible muy sutil lo que tú dices así muy tendría conseguir yo creo que lo consiguen bro la vibra en la ciudad la lealtad se compre no hay amor loco hablan de más soy muy paciente consciente y siempre estoy en silencio en silencio ya sabes cómo me muevo papá y no esté y 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 hostia que tengo el lancamente bueno me ha gustado que de montado la verdad diría que es el que me gusta pero es que claro no todos son del mismo palo sabes entonces es complicado compararlo pero me gusta mucho este tema pero no hay un tema similar durante el dijo no me Es especial, sí, 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 total. Ya sabes cómo me muevo, papá. Y es que con el papá entra muy bien eso, ¿sabes? Papá, papá, hace un poco de eso. ¿Nota? ¿Nota? Es que encima quita como una sílaba rollo. Ya sabes cómo me muevo, papá. Eh... Nota, nota. Yo lo tengo. Yo también. Una, dos y tres, nueve, veinticinco. Vale, tu polla. Ya sabes cómo me muevo, papá. Es que he estado muy bien, muy bien, bro. Papá. Y estaba pensando también que... Me he pensado, va, esto podría haber sido un single, ¿no? Tal. Y digo, es que los singles están muy bien escogidos, gordo. Los singles son ideales para mí. En plan, la de Turbo Epifanía, ideal, bro. La de... For Press es ideal. Y ya Morán también, bro. ¿Y no había alguna más? Creo que no. ¿Solo tres hizo? Sí. Porque era como el... Me acuerdo que era el tiburón este, que era una cola al medio y en la cabeza. No entendía eso. Pues que la foto de... ¿Qué dices? Sí, ¿no te cataste? ¿Como que formó los tres partes con los tres singles? Claro. Qué bueno, no lo sabía. Por cierto, en Spotty, cada tema tiene su portada individual. Eso es fortísimo. Mola. Eso yo creo que no lo hace mucha gente. No, no he fijado yo. Pues cada tema tiene su lettering. Oh, qué guapo. Sí, es raro, ¿verdad? Se la han currado. No sé, chavales. Nos vamos viendo, ¿vale? Esperemos que se haya gustado. Mañana... Bueno, mañana. Mañana o hoy, no sé, porque... No sé cómo eso, pero queda un vídeo. Queda la del hockey, que interesa mucho. La Pantera. Fabiola y me muevo con... Fua. Queda... Me muevo con tío y he visto Peña llorando y todo. Claro, claro. Y la de Fabiola también. O sea, queda... Sí, claro. Fabiola también. Queda el último sprint, chavales. Nos vemos, chavales. Gracias por...